¿Qué pasa si la bomba se va a tener alguna información? Ya recibió algún reporte. Siren aquí, de comunicación, falsa alarma. Pero se va a atender ahora. Buenas noches, pues no. Lo del explosivo para volar media refinería de Salamanca no era una falsa alarma. Antes del amanecer, desconocidos abandonaron esta camioneta frente a la puerta 4 de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato. Una pick-up de modelo antiguo que con las luces encendidas parecía estar ocupada en su interior, por lo que evitó cualquier sospecha durante horas de la madrugada. Hasta que descubrieron en su interior un envoltorio con cables y cinta que activó la alerta de amenaza de bomba. Para entonces, minutos antes de las 7 de la mañana, elementos del ejército acordonaron el área y dispusieron de un equipo de especialistas para la inspección del artefacto. Dos horas después, hasta el lugar fue trasladada una olla para confinamiento de explosivos y se fijó un perímetro de 150 metros alrededor de la camioneta, punto al que ningún civil se podía acercar. Pues repetimos, están en la etapa de evaluación para ver si representa la estancia de ese vehículo en la calle un riesgo para la población. Pedimos a la gente que no se alarme. Pero la vida normal fue hoy casi imposible. Debido a la amenaza de bomba, escuelas cercanas a la refinería de Salamanca cerraron sus puertas y personal de Pemex, principalmente del área de ventas y autotanques, fueron desalojados y no se les permitió el reingreso por el resto del día. La refinería de Salamanca lució prácticamente vacía luego de la amenaza de bomba. Casi de manera simultánea la intervención del ejército, fue ubicada una manta en la que se exige al presidente López Obrador sacar a la Marina, Ejército y Policía Federal de Guanajuato. El mensaje lo firma el cártel de Santa Rosa de Lima, grupo criminal que domina el robo de combustible en la región. Pero horas después, otro mensaje atribuido al mismo grupo se deslindó y culpó al cártel Jalisco Nueva Generación de colocar la manta con la amenaza al presidente. Pasadas las 12.30 horas, el aparato localizado en la camioneta abandonada fue transportado fuera del lugar, bajo vigilancia, en un vehículo blindado de la Policía Federal. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.